Ayer se presentó un hecho sencillo, vinieron que demuestra por los hechos, valga el término, quién es el presidente de Venezuela. No escuchen este cuento, no sé si ustedes lo saben. Venían unos tipos de eurodiputados españoles, porque ustedes saben que todavía hay unos españoles que creen que Venezuela es colonia, que creen que ellos nos van a dar órdenes a nosotros. Y llegaron por allá, por el aeropuerto de Maiketía, a venir a sumarse, además unos eurodiputados todos denunciados por corrupción, por corruptos, allá en España. Bandidos y bandidas vinieron. Lo único que les faltó traer era su antifaz. Llegaron al aeropuerto y dijeron, nosotros venimos, hemos llegado a Venezuela, invitados por Guaidó. Y en el aeropuerto le dijeron con mucha decencia, váyanse al carajo que el presidente Nicolás Maduro Moros. Aquí no van a meter sus guerras. Fueron expulsados de Venezuela. Y así van a ser expulsados todos aquellos que osen meter la nariz en los asuntos internos de Venezuela. ¡Venezuela se respeta! 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 Gracias.